... Queremos saber cómo afrontas tu resultado la reelección otra vez. Con mucha ilusión, yo soy una persona muy optimista, mi tiempo está dedicado a Granada, las 365 días del año, los cuatro años próximos. En 12 años de que se sienta usted más orgulloso. Es que tengamos funcionarios de carrera de disminuidos psíquicos. Creo que es lo más bonito que hemos hecho, es un ejemplo a seguir por todas las habitaciones. Esa especie de sueño que tiene usted que es acercar la Alhambra a la ciudad. Porque es que además la Alhambra, que es nuestro referente mundial, el metro que se empezó, se firmó en el 2006 y se acabó en el 2009, sigue todavía sin terminarse con la ciudad de los granadinos. Que ellos son los dueños de la ciudad. A lo largo de todos los años que llevamos gobernando, tenemos la célebre visita de todos los miércoles a los barrios, porque yo siempre he querido que sean los vecinos los que me digan las cosas. Los propios ciudadanos te lo están diciendo, eso también sigue usted por ahí. Con estas vistas, señores, les damos la bienvenida una semana más a Plaza del Carmen. Hoy lo hacemos ni más ni menos desde el Palacio de Quintalegre y aquí vamos a hablar con el alcalde de la ciudad, con José Torres Hurtado. Alcalde, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de saludarte. Bienvenido a Plaza del Carmen, hacía tiempo que no le llamábamos. Bien allá, y es verdad que sí, no me llamáis. Tiene usted mucha gente para que pase por aquí y nos vaya contando todo el trabajo que se hace en el ayuntamiento. Pues encantado. Si bien es cierto que hoy hemos querido que sea usted quien nos hable en primera persona por un tema especial, y es que a nadie se le escapa, que se van a celebrar las elecciones, y queremos saber cómo afronta José Torres Hurtado la reelección otra vez. Con mucha ilusión. Yo soy una persona muy optimista, me gusta mucho hacer cosas, me gusta trabajar, y como en este ayuntamiento todo eso es estupendo, porque hay muchas cosas que hacer, hay mucha ilusión por que Granada crezca y sigamos teniendo una ciudad preciosa, y además tengo todo el tiempo del mundo, porque mi tiempo está dedicado a Granada, los 365 días del año, los cuatro años próximos. Y como eso lo he demostrado los 12 años anteriores, nadie va a dudar de que lo voy a hacer lo siguiente, y mucho menos yo. ¿12 años son muchos o son pocos? Pues yo creo que en la vida lo importante es que los 12 años, o los años, los tomes con ilusión renovada, y que siempre te parezca que es el primer año que empiezas. Si son 12 años donde empiezas a cansarte, son muchos. Si son 12 años donde has hecho muchas cosas, y tienes mucha ilusión por hacer más, pues son pocos. Para, por ejemplo, la pregunta que le voy a hacer ahora, puede que sean muchos, porque si yo le digo, ¿en 12 años de qué se siente usted más orgulloso? ¿De qué me siento yo más orgulloso? Pues yo siempre lo digo, me siento de lo más orgulloso de todo, es que tengamos funcionarios de carrera de disminuidos psíquicos. Creo que es lo más bonito que hemos hecho, es un ejemplo a seguir por todas las meditaciones, porque somos los únicos que lo tenemos, y yo cuando entro al ayuntamiento y veo a estos chicos que te dicen, buenos días, alcalde, muy respetuosos, y que son funcionarios de carrera, eso no se podía soñar hace unos años, y hoy eso es una realidad. Puede que mucha gente no lo conozca, pero es lo más bonito que he hecho en mi vida. De hecho el ayuntamiento tiene un premio por eso, ¿verdad? Sí, nos han dado varios en ese sentido, sí. Y otra cosa que nos han dado muchos premios, llevamos tres años ya, de ser ciudad que esté reconocida por la UNICEF, como la que mejor política infantil hacemos. Y todo eso es ayudar a la gente que más lo necesita. Y luego hay las obras que se han hecho, los parques que se han hecho, pero eso lo pueden hacer muchas ciudades, y pueden presumir muchas ciudades, nosotros también, pero no cabe la medida que de esto pueden presumir muy pocas. Recalca, José, tu resultado, que va a estar, si sale elegido el 24 de mayo, otros cuatro años en el gobierno de la ciudad de Granada. ¿No ha estado muy claro? ¿Por qué lo recalca usted, quiero decir? No, porque como la gente piensa que conforme van pasando los años tú te vas cansando, pues yo no me canso, porque hago lo que me gusta, no hay cosa más bonita que trabajar para tu ciudad. Yo he estado en varios cargos políticos, he tenido responsabilidades de gobierno anteriormente, pero lo más bonito que puedes hacer es trabajar por tu ciudad, y pensar que puedes estar otros cuatro años siguiendo trabajando por esta ciudad tan bonita, y haciendo cosas por los granadinos, es lo más bonito del mundo, por eso lo recalco, porque me siento orgullosísimo de poder hacerlo, si los granadinos quieren, claro. Lleva usted, para acompañarle en estos próximos cuatro años, si así lo desean los granadinos, un equipo renovado, pero no entero, ¿no? Lleva mucha gente que tenía. Sí, hicimos una gran renovación en el año 2011, en donde se renovó prácticamente el 50%, y ahora se ha renovado una parte también en torno al 20%. Hemos tenido estos cuatro años últimos una gente magnífica, una gente muy preparada, muy seria, en donde han trabajado en los momentos más difíciles que se puede trabajar, porque es muy fácil trabajar con muchos medios, con mucho dinero, sin embargo, hemos estado cuatro años en donde los presupuestos los hemos bajado, fíjese, de 400 millones a 265, y se han cubierto todos los servicios de la ciudad, tanto sociales como de limpieza, de luz. Había quien decía, estos no pagan ni nóminas, hemos pagado las nóminas todos los meses, le estamos pagando a los proveedores, y por lo tanto, eso es porque ha habido gente detrás, muy, muy, muy comprometida, y con mucha fuerza y muchas ganas de trabajar, y haciéndolo bien. Entonces, si tienes gente estupenda, ¿por qué no vas a seguir con ellos? Y además, son jóvenes, son gente muy preparada, por mí encantado, y así desde lo propuesto al presidente provincial, él lo ha entendido, hemos hecho la renovación que había que hacer, y sobre todo porque se nos fueron dos mujeres a lo largo del mandato anterior, y había que meter dos mujeres por la ley, que a mí me parece estupendo, porque el resultado que yo he tenido con todas las mujeres que han trabajado conmigo es fenomenal. Supongo que entonces se refiere al alcalde a lo que lleva en su vídeo de campaña, de campaña electoral, en la que dice algo así como que Granada no está ahora para experimentos. Bueno, realmente, Granada ni España, yo creo que si hay algo que puede, de consolidar el crecimiento que ya se nota, es que haya una estabilidad política en España y en nuestra ciudad. Los experimentos políticos son muy peligrosos porque las inversiones requieren dos cosas, seguridad jurídica y estabilidad política. Cualquier cosa que eso no lo produzca, automáticamente los inversores se van. Pero vamos, eso es cualquiera que tiene un poco de dinero, lo primero que quiere es que su dinero quede seguro. Y por lo tanto, nosotros en el ayuntamiento lo que hemos hecho y creo que hemos demostrado a lo largo de todos estos 12 años es una estabilidad política fantástica. El ayuntamiento de Granada nunca ha tenido una estabilidad tan grande como esta. Y eso ha hecho que a la ciudad se hagan inversiones en ella, que vengan inversiones extranjeras. Ahora mismo en Granada, en plena crisis que hemos estado, hay tres hoteles haciéndose en Granada. Yo creo que eso es un modelo de que la gente confía en Granada porque hay una gran estabilidad. Y eso es lo que yo pretendo, he transmitido y voy a seguir transmitiendo si los granadinos así lo hacen. Los concejales han estado con plena dedicación, los concejales han tenido toda la libertad para trabajar y por lo tanto, hemos hecho una magnífica gestión desde ese punto de vista. Es complicado, alcalde, hacer una lista. Quitar a uno, ¿no? Poner a otro. Es muy complicado porque contentas a 27, que es lo que tiene la lista, y enfadas, bueno, enfadas, desilusionas a muchos que pretendían y pretenden, lógicamente, trabajar por esta ciudad. Pero al final, son los que son, es como los premios. Las medallas se le dan a los que se las merecen y a muchos que no se le dan también se las merecen, pero al final tiene que dársela a uno. Es uno solamente el elegido, ¿no? Eso es así. Algunas de las cosas que se le ha quedado al alcalde de Granada por hacer, a José, tu resultado es quizá esa especie de sueño, ¿no?, que tiene usted, que es acercar la Alhambra a la ciudad, al centro de la ciudad. Sí, porque es que además la Alhambra, que es nuestro referente mundial, yo no quiero, bajo ningún concepto, que la Alhambra se convierta en un negocio para una institución y que ese negocio no repercuta en la ciudad. La Alhambra es el motivo por el cual mucho granadino viene a la ciudad, pero no pueden venir a ver la Alhambra e irse. Es que es lamentable que te encuentres en algunos sitios en donde te dicen, viaje a Málaga, por poner un ejemplo, y visita la Alhambra. No dicen visita a Granada. Los que vienen a la Alhambra tienen que pasar por Granada y la Alhambra tiene que pensar que su objetivo no es vender 2.400.000 entradas que venden, no. Su objetivo es que 2.400.000 ciudadanos del mundo visiten Granada. Y eso es lo que está pasando, a mi modo de ver, en los gestores que actualmente tienen de la Junta Andalucía de la Alhambra, que no piensan nada más que si la Alhambra tiene estos ingresos por entrada, por venta de camisetas, por no sé qué. No, 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 no. Usted se está equivocando. Usted tiene que pensar que la Alhambra vale para que los granadinos tengan unos ingresos económicos derivados de la Alhambra. Y eso no se está produciendo. Y ese es mi sueño. Es que todo el mundo que venga a la Alhambra pase por Granada y viva en Granada, gaste en Granada. ¿Pero tiene usted algún tipo de problema de inquina con que sea esa institución? Porque hay quien dice que es un problema personal del alcalde con la Junta. No, no, no. Vamos a ver. Si yo tuviese algún problema personal, pues yo eso lo resolvería. El problema que tengo es que para mí, y lo vuelvo a repetir, Granada, Granada, es Granada y su Alhambra. No es la Alhambra y luego Granada. Por eso tengo que comunicar a los dos. Y he hecho mucho esfuerzo. El último esfuerzo es el del trelecillo que le llama. La gente y yo también se lo digo. El trelecillo, que es un mal menor, porque yo quería una comunicación mecánica más ágil, pues está transportando verdaderas cantidades de turistas que están bajando. Que están bajando en Alhambra, suben al Alhambra, gastan en el Alhambra, bajan del Alhambra a la centra comercial, gastan en el centro comercial y luego vuelven otra vez si es que se van en el día. Lo que no me vale es que se haga una circunvalación que aleja la Alhambra de la ciudad, se bajen en un crucero en Málaga, o en Motril, da igual, cojan un autobús, suban arriba y te encuentres con que una vez que han visto la Alhambra, se vuelven a subir y se van. Es que no gastan ni un café. Ya, lo peor de lo peor es que tú digas, quiero ver la Alhambra, y vayas a la Alhambra y en las taquillas de la Alhambra no haya entradas y te metes en empresas turísticas y te venden la entrada de la Alhambra, nada más que en vez de 14 euros a 18. No tiene la generación de riqueza que tiene que suponer la Alhambra para la ciudad de Málaga. Todo el que no entienda eso es porque no quiere ganar, o porque le da igual, lo que quiere es tener unos beneficios propios y decir, yo gestiono un monumento que tiene no sé cuántos beneficios. Sí, pero ¿cuánto tiene la ciudad? Eso es lo que hace. Al respecto de eso, se han dado explicaciones recientemente con que se va a cambiar la manera en la que se venden las entradas. ¿Eso bastaría? Pues yo creo que todo puede ayudar, pero vamos a ver. A mí me dicen los hoteleros, y lo han dicho públicamente, que se están perdiendo grupos de turistas como consecuencia de que no encuentran entradas para la Alhambra. Entonces, ya no vienen a Granada. Luego, entonces, lo que no vale es, usted compre la entrada y venga cuando quiera, no. Vamos a decir, usted viene a Granada, va a dormir en Granada, tiene preferencia para esas entradas. Eso es lo que vale. Usted va a venir a Granada, va a comer en Granada, tiene preferencia para esas entradas. Ahora, si usted va a venir a ver la Alhambra, pues se queda bien y si no, venga otra vez. Pero primero vamos a gastar dinero en Granada. Vamos a dar riqueza a Granada. A través de ese monumento. Y eso no se está haciendo. Es algo así como los dos euros que quiero usted poner, ¿no? Es otra cosa más, es decir, yo le estaba diciendo ahora mismo que usted va a la Alhambra y no encuentra entradas y luego llama a agencias de turismo y las venden, pero más caras, a 17 y 18 euros. Se puede usted meter en internet y las encontrará, yo no estoy diciendo ninguna mentira. Es decir, si eso se hace, ¿por qué no se hace, primero una regulación de cómo se vende y en segundo lugar pongamos, son 14, pongamos 16 o 17 o 13 y medio y ese dinero vamos a invertirlo en el Albaicín, que es patrimonio de la humanidad, para tenerlo perfectamente arreglado. Y eso es lo que yo estoy pidiendo. No estoy pidiendo un dinero para mí, para el ayuntamiento, no lo estoy pidiendo para el Albaicín, que es la otra parte del patrimonio de la humanidad, que antes había fondos económicos europeos, eso ya está muy difícil, es decir, casi imposible y tenemos además una fuente económica que es inagotable, puesto que además la gente quiere venir y eso es lo que tenemos que procurar y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo pregunto, ¿por qué se opone a que a un alemán, en vez de costarle 14 euros, le cueste 16 y esos dos euros vayan al Albaicín? Que me lo expliquen, porque es que yo no lo entiendo y no vale decir, no hay fórmula legal. Hay y yo le tengo mandado un convenio que lo prevé perfectamente que salga. Es decir, la Alhambra para Granada y la Alhambra para enriquecer Granada y la Alhambra gestionada con muchos más criterios granadinos que en Sevilla. Para eso, justamente, quiere usted hacer una consulta popular, para ver si los granadinos quieren hacer eso. Bueno, eso sí, tercera parte de la Alhambra. Tercera parte, es que hay mucho en la Alhambra al final. Sí, pero es porque es que tenemos que arreglar eso. Vamos a ver, este es el tema del célebre atrio. El Plan General Urbano prevé que se haga un atrio de entrada a la Alhambra para que los ciudadanos que vienen a ver la Alhambra no estén a la intemperie, estén en sitios fresquitos en verano, calentitos en invierno y prevé una edificación en torno a unos 3.000 metros cuadrados. Bueno, para tener un espacio para sentarse, una cafetería para tomarse un café, si tiene que esperar, incluso una guardería y unos servicios, y poco más. Digo guardería porque dejan los niños pequeñitos jugando mientras ven los padres. Eso es lo primero del Plan General Urbano que no lo hice yo, que lo hicieron los socialistas cuando gobernaban esta ciudad, o por lo menos lo encargaron a unos redactores ellos. Bien, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es hacer una instalación de 16.000 metros cuadrados para hacer una entrada. Es que cualquiera que piense, hace falta 16.000 metros cuadrados por la entrada. No, ahí van restaurantes de muchísima dimensión, ahí van auditorios, ahí van cafeterías, ahí van tiendas. Es decir, no, entonces estamos alejando mucho más la ciudad, la Alhambra de la ciudad, de lo que ya está. Bien, y yo lo que digo es, como eso tiene que hacer el Ayuntamiento de Granada una modificación puntual del plan, yo quiero que no sea ni el capricho del alcalde de Torre Hurtado, ni el capricho de la concejala de Urbanismo, sino que sean los ciudadanos los que digan, mire usted, haga usted la modificación del plan. Y yo lo hago, porque yo entiendo que la soberanía de la ciudad de Granada es lo suficiente. Y usted dice, no la haga, haga usted, que ahora mismo está proyectado, lo que es necesario, pues hagamos eso. Pero no sea un capricho de los gestores de la Alhambra, que son los partidos socialistas a través de la Junta de Andalucía, y los gradinos no opinemos nada. Pues yo lo que le doy es la voz a los gradinos. Hay cosa más demócrata que eso. Y yo me someto a lo que ellos digan. Que ellos dicen que sí, pues lo hacemos, hacemos la modificación del plan. Ahora, lo que no me vale es decir, no, 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 es que el Ayuntamiento, el Ayuntamiento Néstor no tiene que opinar, porque es que el Ayuntamiento, yo lo puedo hacer, la Junta de Andalucía lo puede hacer por interés social. Oye, este interés social es hacer un restaurante de 500 metros, interés social es hacer tiendas al pie de la Alhambra, interés social es hacer auditorios, cuando hay en la ciudad un montón de auditorios. Me explique usted lo que es interés social. Es que, alcalde, entre 3.000 metros y 16.000 metros hay un abismo. O sea, recientemente también decía usted que se estaba presentando un proyecto de atrio en unos sectores y un proyecto de atrio en otros, porque si no, no era normal. Es que cuando a mí me dicen, no, es que parece que no es así, no, es que si lo han dicho a ellos, públicamente en los periódicos, 54 millones de euros y 16.000 metros, que está ahí dibujado y puesto. Es más, dijeron, es que el alcalde sabía que se iba a hacer, claro que sabía que se iba a hacer, se habló de que se iba a hacer el atrio, pero yo pensaba siempre el atrio que hay dibujado en el plan general urbano. Nunca nos habían dicho que el atrio se llamaba 16.000 metros cuadrados, que es que, para que se hagan una idea, los palacios municipales, todos, incluido el Carlos V, tiene 17.000 metros cuadrados. ¿Todos juntos? Todos juntos. ¿Veis? Es que estamos haciendo un portal más grande que la casa. Que me lo expliquen y que se lo expliquen a los gradinos. Hemos abordado el tema de la Alhambra y, bueno, no sería malo quizá tocar el tema de las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que no son buenas, alcalde. Bueno, yo diría que son buenas con unos y con otros. No, es decir, efectivamente, la Junta de Andalucía en Granada hace una labor verdaderamente complicada para ellos y mala para los granadinos. Yo pongo como ejemplo nada más que el metro. El metro que se empezó, se firmó en el 2006 y se acabó en el 2009, sigue todavía sin terminarse y además la han parado un montón de veces, han arruinado un montón de negocios y yo he estado siempre peleando con la Junta por ese sistema. ¿Esas son malas relaciones? No, eso es que es mi obligación decirle a la Junta que no le haga usted este daño a la Junta. Lo mismo que digo esto, luego tengo que decir que lo que he dicho antes también es lo de las personas. Yo he tenido unas malas relaciones con algunos gobernantes de la Junta y he tenido unas buenas relaciones con otros por ejemplo cuando Izquierda Unida se quedó con el tema de las obras públicas de la Junta arreglamos el problema del metro que teníamos una venda que no había manera que la firmaran el resto de los consejeros y cuando estaba Izquierda Unida se firmó. Llevamos 10 años diciendo oiga si no me dejas hacer una feria déjeme este solar yo le devuelvo el dinero con Izquierda Unida nos entendimos inmediatamente y lo arreglamos es decir que no se trata tanto de Junta Andalucía como de las personas que están al frente de la Junta Andalucía se me dice que me llevo mal con la Junta con esta gente que le digo que me digan con otras instituciones que me lleve mal yo me he llevado perfectamente con todos los restores de la Universidad de Granada y hemos tenido un montón de convenios un montón de cosas que hemos hecho me he llevado perfectamente con los gobiernos de la nación incluidos los gobiernos socialistas hasta que bueno quisieron hacer algunas cosas que yo no estaba de acuerdo en la estación es decir que yo soy una persona que con quien quiere dialogar y con el que está puesto dispuesto a ayudar por Granada ahí estoy y hay algunas veces que hemos tenido muy buenas relaciones y otras que las tenemos peores pero yo no es más la política de destruir al contrario como yo llegué al Ayuntamiento de Granada sin que se lo esperaran pues había que machacarme y empezaron a machacar la ciudad con el aparcamiento de la Avenida de la Constitución con aquella célebre plaza que allí están las cajas de piedras guardadas sin servir para nada tuvimos el problema del aparcamiento del violón con otra manera de machacarme con el metro que a mí no me machacan están machacando la ciudad y claro yo cómo voy a permitir eso soy peleón hombre claro que soy peleón mientras estén tocando los granainos estoy peleón siempre está siempre está ese trasfondo que siempre dice usted que lo que hace la Junta es maltratar a Granada y es verdad porque he puesto el ejemplo del metro pero vale también de la Constitución ¿cuántos meses estuvo aquello parado? un montón de meses ocho o nueve meses parado con las obras y molestando a todos los granainos pero es que además aquella paralización al Ayuntamiento de Granada costó un millón y pico de euros porque hubo que indemnizar y al final ¿para qué? ¿para que se haga lo que había que hacer? hombre claro que están molestando a los granainos y es que eso es lo que yo no me invito mucha gente criticaba respecto de lo que dice usted de las obras del metro porque quien sufre las obras del metro no vive aquí evidentemente que no vive aquí pero es que además hay muchas formas yo he hecho muchas obras en Granada muchísimas lo saben los granadinos pero yo siempre me reunía con los vecinos me reunía con los comerciantes mira hay que hacer esta obra vamos a hacerla en este tiempo vamos a tardar tanto paramos en tal fecha porque hay fiestas y lo parábamos lo hacíamos de acuerdo con los vecinos porque había que hacerla y no ha habido ni un problema porque yo antes de empezar una obra preguntaba a mi interventor ¿tenemos los dineros en caja? sí hágase mientras no estaban los dineros en caja no se hacían y eso es lo que ellos hicieron abrieron la ciudad en un canal entero de norte a sur con el metro sin tener ni los dineros ni la financiación ni muchas veces ni los proyectos claro es que eso eso hace mucho daño eso y es irreparable además el empresario que se reunió en el camino Ronda ese está arruinado y eso es lo que no puede ser y ahora eso ya no tiene solución eso no tiene solución eso no puede ser alcalde con Susana Díaz ¿las relaciones? bueno con Susana Díaz es una mujer que yo la conocía de antes pero como presidenta yo la conocí un día que vino a Granada yo la recibí en el ayuntamiento es una mujer agradable para hablar con ella porque es de conversación fácil pero luego tiene una cosa y es que promete y luego a mí y yo hablamos una serie de cosas en el despacho y me dijo bueno bueno pues ya te contestaré y ya veremos y tal me ha contestado usted ni ella tampoco ni siquiera me ha llamado para decirme la hemos llamado y la he llamado varias veces a su secretaría diciendo oiga que quiero hablar de esto nada por lo tanto de aquello que prometió hace año y medio nada de nada y además y lo peor es eso sin decir ni si ni no porque cuando te llaman te dicen no ya tú sabes a qué atenerte pero no te dicen ni que si ni que no y son temas muy importantes muy importantes para la nave uno de ellos que le abordé fue el tema del teleférico a Cielo de Bala que es un tema que se ha puesto en manifiesto este año que para esquiar había gente que se tiraba tres horas esperando y cuando llegaban arriba no había aparcamiento le daban agua al ir para abajo y le dije oye ya que hay una sentencia en donde cumple la normativa medioambiental y tal es posible retomar esto bueno bueno ya hablaremos no sé qué de la Alhambra hablé de la Alhambra le hablé del mundial de baloncesto le dije Susana Presidenta que el mundial es mundial ayúdala junto un poquito bueno bueno ya hablamos y luego lo que hablamos es que se presentó a inaugurar los 599 eso nos hace eso nos hace Alcalde ¿continuemos a la vuelta de policía? venga estupendo